Hola, ¿cómo están amigos? Un saludo muy especial a cada uno de ustedes. Un shalom bien grande para todos los estudiantes de nuestra comunidad. Veis shalom acá en Quito, Ecuador y en el resto del mundo. Un saludo también a nuestros alumnos virtuales que se siguen sumando al canal de YouTube. Bienvenidos a todos. Esta es la clase número 8 del módulo intermedio. Esta es la clase número 8 del módulo intermedio. Bien, en la clase anterior estuvimos aprendiendo sobre el pensamiento de Pablo, del apóstol Pablo, su teología y lo que dijo y escribió en sus cartas y lo que seguramente no dijo ni escribió por su condición de judío. ¿Cuál es el tema de hoy? La clase número 8. El tema de hoy es del siglo 2, 3 y cómo nace el cristianismo en el imperio romano. Hagamos una introducción a este tema tan interesante, a esta clase tan interesante. Como ya dije en la clase anterior y esta vez espero cumplir, no vamos a complicarnos demasiado con fechas y nombres y vamos a mencionar lo exclusivamente necesario para tener una visión general de lo que fueron los siglos 2 y 3 después de la muerte de Jesús. Y luego nos concentraremos en el estudio de los concilios cristianos que oficializaron al cristianismo como religión oficial del imperio y posteriormente del mundo entero. Este conocimiento es muy importante para todo creyente serio y maduro. Si te consideras cristiano es muy bueno que sepas de dónde y en qué se fundamentan tus creencias. Si te consideras un no ágida, un gentil temeroso de Dios, es muy importante que sepas en qué periodo de la historia se separó el judaísmo del cristianismo. Así que comencemos. Para la clase de hoy tenemos lo siguiente. Pablo muere en el siglo I. Saulo de Tarso, o Pablo, mientras estaba preso en Roma, murió decapitado durante las persecuciones de Nerón a los cristianos hacia el año 67. Así que Pablo no vio, no tuvo la desgracia de ver la destrucción del templo, el segundo templo, en el año 70. Fue enterrado en Roma. Es decir, Pablo murió tres años antes de la destrucción del segundo templo, en el año 70. El creciente aumento de gentiles dentro de las comunidades judío-mesiánicas genera la asimilación, es decir, casamientos mixtos entre judíos y gentiles. Para finales del siglo I aparecen los primeros obispos, o Patres Apostolici, padres apostólicos. La expresión tuvo su origen en la obra del teólogo protestante Jean-Baptiste Cotelier, publicada en 1672, titulada Patres aebi Apostolici, padres de la era apostólica, en donde el autor consideraba como padres apostólicos a Bernabé, Clemente de Roma, que según el testimonio de Ireneo de Lyon, efectivamente fue discípulo de los apóstoles Pedro y Pablo. También están Ignacio de Antioquía, Policarpo de Smirna, que según Ireneo fue discípulo del apóstol Juan y Hermas de Roma. A finales de este primer siglo apareció un texto conocido como Didache. ¿Qué es la Didache? Este es una palabra griega que significa enseñanza. Hacia el año 70 de nuestra era, en las colinas de Palestina de Siria, o quizás en su misma capital Antioquía, se compuso este breve texto cristiano de singular importancia. En tan solo 552 palabras, el desconocido autor resumió la moral cristiana, los preceptos litúrgicos para la celebración del bautismo, de la Eucaristía, ciertas reflexiones sobre la jerarquía eclesiástica, y algunos párrafos alentando la esperanza en la segunda venida de Cristo. Doctrina que fue creída por Pablo, por lo menos el texto escrito así lo expone. Escribe Pablo en la carta a Tesalonicenses capítulo 4, verso 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Verso 15 dice, por lo cual los decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, lo está diciendo Pablo, él pensaba que la venida del regreso, la parucía, el regreso de Jesús, iba a acontecer mientras él todavía estaba con vida. Dice, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y allí estaremos siempre con él. Este escrito, la dirashe, tuvo un amplio reconocimiento en las comunidades cristianas primitivas y fue citado por varios autores antiguos, pero su texto original estuvo perdido durante largos siglos. En 1873, Filoteos lo halló en un códice del siglo XI bajo el título de Enseñanza de los Doce Apóstoles. Abreviado y en Diego es Didache. Desde entonces la obra ha sido de gran interés, ya que describe el cristianismo de una época en la cual los testimonios extra bíblicos son prácticamente nulos. Para el año 99 aparece Evaristo I, que, dice, fue hijo de padres judíos y gentiles, como ya dijimos, matrimonios mixtos. Obispo, evaristo primero, obispo de la iglesia en Roma hasta el año 107, el año en el que el emperador Trajano comienza una persecución muy violenta a los judíos de Roma. Allí, durante esta persecución que inició Trajano, murió San Ignacio de las comunidades de Antioquía. En el 114 llega la segunda guerra judía, aparecen los partos descendientes de los persas que se asociaron con los judíos para conquistar al imperio romano, ofreciéndoles a los judíos la reconstrucción del templo de Jerusalén, destruido en el año 70. Es entonces que los judíos oficialmente se convierten en enemigos del imperio romano, así que las comunidades judío-mesiánicas ven afectadas sus aspiraciones de seguir creciendo, ya que son potencialmente considerados enemigos políticos de Roma. Muere Trajano y asume el cargo de emperador Adriano, amante de Trajano, así es, y él les hace la misma oferta a los judíos, es decir, reconstruir el templo. Los judíos le quitan ahora su apoyo a los partos y todo queda como antes de la guerra, claro, con varios miles de muertos en medio. Entonces, para el año 120, después de la muerte de Jesús, los judíos esperaban la reconstrucción de su templo por parte de Adriano, cosa que obviamente nunca cumplió. Pasaron 12 años y el templo no se construía, por el contrario, puso en el lugar del templo una estatua del dios Júpiter. A los tres días los judíos le cortaron la cabeza a la estatua y se levantaron nuevamente en una revuelta liderada por Rabino Akiva y Simón Bar-Kochva, o Bar-Kochiva, declarado Mesías por los judíos, por los judíos judíos, con lo cual durante un tiempo en Jerusalén existieron, hubieron dos Mesías, dos ideas de Mesías, Yeshua, el Mesías de los judíos mesiánicos, y Bar-Kochiva, el Mesías de los judíos ortodoxos. Murieron un promedio de 500.000 de los judíos entre la persecución y la guerra, guerra que termina en el 135. Adriano le cambia el nombre a Jerusalén por Aelia Capitolina, es decir, la ciudad de la triada Capitolina, dedicada a tres dioses, eso es lo que él quería decir, Jerusalén, dedicada a tres dioses, Júpiter, Juno y Minerva. Y también rebautiza a Judea como Palestina, que significa filisteos en latín. También prohíbe la circuncisión, la lectura de la Torah y las reuniones en Shabbat. Veamos cuál es la situación. Un gentil, un romano, un griego, quiere ir a una comunidad levantada por Pablo, por devoción, por sinceridad, por búsqueda de Dios, lo que sea. Pero no sabe si estos judíos son enemigos del imperio. Y entonces esa inseguridad perjudicaba mucho a las comunidades judío-mesiánicas, lo que provoca que se desvinculen totalmente de todo lo que tenga que ver con los judíos. Nace el cristianismo independiente ya de todo lo judío. En el año 144 aparece un libro, Antítesis, de Marción del Ponto, que declaraba como cristianos, es decir, ya este libro, este libro llamado Antítesis, ya se identifica separado completamente de toda idea de judaísmo. Dice, como cristianos debemos eliminar de nuestras creencias el Antiguo Testamento, para que no se nos vincule con lo judío. Solo serán válidos los escritos del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo y el Evangelio de Lucas, que era gentil. Y declaramos que el Dios del Antiguo Testamento no era un Dios bueno, era un Dios malo, Satanás. Nace en esta época el marcionismo, ya estamos a mediados del siglo II. En el año 150 aparecen dos personas que son muy importantes para el nacimiento del cristianismo, San Justino y San Aniceto. Hicieron varios cambios medulares en la doctrina cristiana. San Justino escribió una obra llamada Diálogo contra Trifón, que bien podía haber sido Diálogo contra Tarfón, que fue un rabino judío. Y por primera vez un cristiano se identifica plenamente como tal y se distingue como diferente a un judío. Justino y Aniceto, en Roma, en el año 165, sugieren los siguientes cambios. Oficializar el día domingo como día de reunión de los cristianos. La Pascua cristiana se realizará en otra fecha, ya no el 14 de Nisan, que era la fecha judía, bajo la fecha que determine el calendario solar y ya no el calendario lunar que estaba administrado por los judíos. Pero no todo fue tan sencillo. Aparecieron cristianos ortodoxos del Asia Menor, con San Policarpo de Esmirna, que se negaban a aceptar estos cambios. Las comunidades de Esmirna, Siria, Egipto, etc., se negaron a lo que dijo Roma. Y Justino y Aniceto les dijeron que estaba bien, que ellos podían seguir celebrando la Pascua en la fecha judía. Muere Aniceto y en el año 178 sube al Obispado de Roma, Eleuterio I, quien ordena que los cristianos pueden comer todos los alimentos que deseen, aun los que están prohibidos por la ley judía. Puedes ver la lista o la concepción de estos alimentos en Levítico, capítulo 11. En el año 189 sube al Obispado de Roma Víctor I, considerado por los católicos como el primer papa, pues es el primero que utiliza la excomunión, la idea de excomunión. Y en el año 190 se declaró Obispo de los Obispos. Y declara, todos los que no se sometan a las órdenes de Roma serán considerados herejes y quedan excluidos de la salvación. Por eso hablamos de la excomunión. Quedan excluidos de la salvación. Terminamos con esto del siglo II. Comienzan los debates entre varios grupos cristianos sobre quién es Jesús. ¿Es Dios? ¿No es Dios? ¿Es el Mesías? ¿No lo es? Nadie sabe bien quién es quién, lo que lleva a la creación de dos grandes escuelas de pensamiento cristiano ya. Olvídense de lo judío. Ya esto ya son pensamiento, escuelas de pensamiento cristiano. La escuela de Alejandría y la escuela de Antioquía. La escuela de Alejandría llegó a la siguiente conclusión con el filósofo Orígenes, quien era Eunuco. Como un asunto interesante o curioso es que para Orígenes, cuando Jesús dijo, si tu ojo te hace pecar, arráncate el ojo. Si algo de tu cuerpo te hace pecar, es mejor que te lo arranques. Bueno, Orígenes tomó completamente literal este texto y se arrancó una parte de su cuerpo que lo dejó eunuco. Bien, ¿qué decía este filósofo Orígenes? Orígenes decía Jesús es Dios, Jesús es Dios, pero no fue nunca hombre, sólo fue una apariencia de hombre, como una imagen de hombre, pero no era humano, era sólo Dios. Aquí nace la iglesia copta, también llamados monofisitas. Los coptos son muchos millones, hoy en día perseguidos, por supuesto, en Egipto, en Sudán y en Etiopía. Esta es la escuela de Alejandría. Bien, la escuela de Antioquía con Pablo de Samosata, patriarca de Antioquía. Él dijo, Jesús es el Mesías, pero no es Dios, basándose en dos textos. ¿Qué es lo que dijo Pablo de Samosata, Patearca de Antioquía, en la escuela de Antioquía? Dijo, Jesús es el Mesías, pero no es Dios, basándose en dos textos. Mateo 27, 46, 46 que dice, a esa misma hora Jesús gritó con fuerza, Eli, Eli, lama sabachtani, es decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Luego entonces no podría ser Dios, porque Dios no puede, si él era Dios, ¿cómo es que decía? ¿Por qué me abandona Dios? Y el segundo texto es Marcos 10, capítulo 18, donde viene un joven y le dice a Jesús, maestro bueno, y él dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente hay uno, Dios. No, Jesús no dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, yo que soy Dios, no lo dijo. De esta línea de pensamiento nace el arianismo. Entonces, estas dos escuelas de pensamiento cristiano debatían por estas posturas sobre quién era Jesús. Para superar estas discusiones, Roma declaró, Jesús es Dios y es hombre al mismo tiempo. En el año 249 aparece el emperador romano Decio, que se propuso obligar a los cristianos, su pena de muerte, a adorar a los ídolos y dioses romanos. Decio inició una persecución brutal contra los cristianos, independientes, pues según él, los cristianos pretendían cristianizar al imperio entero. Entre el año 251 y el 258 murieron más de 100 mil cristianos, entre ellos orígenes, el filósofo de Alejandría. Ya estamos a la mitad del siglo III. En el año 259 muere el emperador Decio y retornan los cristianos nuevamente a las iglesias. Aparece Novaciano, teólogo gentil convertido al cristianismo, y dijo, aquellos cristianos que negaron su fe frente a la persecución de Decio, no merecen, no pueden volver a la iglesia. Aparece entonces el movimiento llamado Novacianismo en Roma. El papa San Cornelio, en cambio, dijo que todos los que desean volver a la iglesia pueden hacerlo, no importa si negaron su fe o hicieron idolatría durante las persecuciones. Algo importante de estas posturas opuestas es que el papa Cornelio anuló con sus declaraciones los pecados considerados mortales, capitales, que son asesinato, violación e idolatría. Es decir, según el papa Cornelio, si alguien violó 10 veces, mató 20 veces y cometió idolatría, según este papa Cornelio no había ningún problema. Estaba perdonado y podía ser salvado. Cornelio creó una teología tan distorsionada que permitía cualquier cosa, porque Dios perdona todo. No es como hoy en día, algún tipo de filosofía religiosa, dice, no importa. Cualquier cosa que se haya hecho, Dios lo perdona y está perdonado todo. Es decir, un violador violó a 20 niñas, a 30 niñas, a niños, no importa. Si se arrepiente, está perdonado por Dios. Un asesino serial, un hombre que mató 20, 30, 40, 200, una o dos personas, si se arrepiente, está perdonado. Bueno, para el pensamiento judío no es así. Existen pecados, actos de maldad que no tienen perdón. Pero según el papa Cornelio, no hay problema. Cualquier cosa que hayas hecho, Dios perdona todo. En los siglos, en los inicios del siglo III aparecieron los adopcionistas. ¿Quiénes eran los adopcionistas? Cristianos que decían que era imposible que Jesús, siendo Dios, hubiera sido crucificado. Ellos decían, cuando Jesús nació fue hombre, pero vino el Espíritu Santo y lo adoptó y se metió en él y se convirtió en Dios. Cuando fue crucificado, Dios lo abandonó a Jesús en la cruz y sólo fue crucificado el hombre. Y cuando ya murió, entonces Dios lo adoptó nuevamente y volvió a ser Dios. Pensarás que te estoy diciendo una locura, pues bueno, estos pensamientos y raciocinios son los orígenes del pensamiento y doctrina cristiana en la actualidad. Vamos terminando. Lo que tenemos entonces es una verdadera avalancha de pensamientos, doctrinas, filosofías, lineamientos teológicos de varios grupos. Los arrianos, los novacianos, los de ceroquía, los de Alejandría, los adopcionistas, los marcionitas, los coptos, y ya nadie sabía cómo explicar qué mismo era el cristianismo, si Cristo era Dios, si no era Dios, si era sólo hombre, si era sólo Dios. En fin, un descalabro teológico muy, muy grave. En el año 312, siglo III, en Roma, el emperador Constantino se convierte al cristianismo. El emperador Constantino, como muestra de su entrega y simpatía por el cristianismo, mediante el edicto de Milán del año 313 junto a Licinio, su cuñado, reconoció a los cristianos la libertad para reunirse y practicar sus cultos religiosos sin temor a sufrir persecuciones. Con este edicto se legalizó la religión cristiana y se le otorgó legitimidad legal en el año 325, durante el primer concilio de Nicea, en el que se estableció la religión cristiana católica, es decir, de carácter universal. Eso quiere decir católica, de carácter universal. Y se acabó con las herejías de los pensamientos de tantos grupos, las herejías de la época, y muy en especial con el arianismo. Constantino, el grande, mediante este concilio consiguió evitar que una creciente dispersión de religiones cristianas pudieran llevar a la disgregación del imperio, a la separación del imperio. Más tarde, en el año 337, en el momento de su muerte, Constantino fue bautizado e ingresó oficialmente en el cristianismo, aunque, como ya lo hemos señalado, desde el año 312, Constantino era cristiano por convicción. Hablemos del primer concilio de Nicea, en Asia Menor. Este concilio se dio entre mayo y junio del año 325. Constantino invitó a unos 1,800 obispos, cuyas sedes estaban dentro del imperio romano, cerca de 1,000 en el oriente y unos 800 en la parte occidental del imperio, pero sólo un pequeño y desconocido número de ellos asistió. Se calcula que fueron unos 320, y después de un mes de discusiones y desacuerdos, aún no llegaban a ninguna conclusión definitiva sobre varios temas de la teología cristiana. Constantino mandó al ejército a rodear el concilio y ordenó que nadie podía salir ni siquiera a comer, ni nada, hasta que lleguen a una conclusión. 24 horas más tarde, todos los obispos, sacerdotes y diáconos asistentes acordaron, entre otras cosas, 20 leyes llamadas cánones, sobre lo que desde ese momento se concibió como la iglesia cristiana universal, la iglesia católica. Después de Nicea, los debates sobre la controversia cristológica siguieron por décadas, y el propio Constantino y sus sucesores fueron alternando su apoyo entre los arrianos y los partidarios de las resoluciones de Nicea. Finalmente, el emperador Teodosio estableció el credo del concilio de Nicea como la norma para su dominio y convocó el concilio de Constantinopla en el año 381 para aclarar la fórmula. Aquel concilio acordó que el Espíritu Santo era consustancial, es decir, de la misma sustancia con Dios Padre y Dios Hijo, Jesús, y empezó a perfilarse la doctrina trinitaria. Hemos revisado Abuelo de Pájaro los siglos 1, 2, 3 y 4. Dejo a vuestra completa decisión y consideración la información presentada en esta clase para que su conocimiento y su criterio religioso esté debidamente fundamentado. Quiero agradecerte por tu tiempo, el tiempo que le has dedicado a esta clase y animarte para que nos acompañes en las últimas cuatro clases de este módulo que están por delante. Será un privilegio culminar juntos estas importantes enseñanzas. Es mi oración constante que el pan de cada día no falte en tu mesa y que el pan del cielo, la palabra eterna, alimente tu espíritu y vivifique tu alma. Que así sea. Recuerden que las clases están disponibles en el canal de YouTube de la comunidad y que también tenemos disponibles los materiales escritos de donde hemos extraído estas clases. Si los desean, pueden escribir al correo de nuestra comunidad, comunidadbeyshalom.com. Gracias. Los esperamos en la próxima clase. Si el Eterno lo permite. Se despide de ustedes. Moreh, Patricio Mena, Maestro CBS. Shalom. Shalom.